Un último momento con Laura Uffal Último momento Así es, así es, Flor, y tiene que ver con Furia Estábamos hablando de que ella misma dijo que tenía un contrato Que era la única que tenía un contrato Bueno, de como un acuerdo entre Julián Escargione y TNP Se rescinde el contrato ¡No! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Evidentemente, la chica y ella pidió esta liberación Así que, de como un acuerdo, será esa la noticia que ella tenía que dar ¡Estoy inspirando! Queda liberada, no va a ser el único caso Pero hace un mes, ¿se acuerdan que si era estrella exclusiva de Telefe? No podía ni decir hola para otros lugares Bueno, queda liberada, así de como un acuerdo Pero acabas de darnos una nota Que era talento de Telefe Era artista de Telefe Soy la única que firmó contacto con Telefe como artista Bueno, y que habría que preguntarte ahora más Tanto a Telefe como a Julia ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, la noticia, estuve averiguando por eso ahora Y de como un acuerdo se rescinde Laura, y te pregunto Porque en general, digo, Juli Poggio y todos los otros siguen vinculados a Telefe O sea, ¿le saca ese porcentaje? Claro, en el caso de Virginia, Telefe le dio permiso Para hacer el teatro Porque hubo un cambio Antes toda la parte comercial de ellos la manejaba Cuarzo Claro Ahora hay una persona encargada Un gerente de Telefe muy importante Que se ocupa de todo el seguimiento Los eventos y lo demás Pero bueno, en este caso se ve que hubo un pedido de Julia Y una decisión en el canal Y hay un acuerdo mutuo para rescindir el contrato Pero entonces no la confío ¡Gracias!